La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Oclo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 12, versículos 35 al 37. ¡Gloria a ti, Señor! Un día, mientras se enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado, dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongan los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Hoy, hemos visto en el Evangelio un detalle hermoso. Jesús sigue su tarea de enseñar en el templo. Y es que al templo vamos a aprender. Al templo vamos a escuchar. Qué triste que mucha gente va al templo y no lleva ese espíritu de recogimiento, de respeto, de educación, de escuchar, de aprender. ¿Con qué enseñanza, con qué aprendizaje sales tú del templo cada vez que vas? Triste es que muchos van, y es a mirar, a chismosear, a distraerse, a todo, menos a aprender de Jesús. El Señor dirige a todos los que se encontraban allí presentes una opinión sobre el Mesías. La opinión de que el Mesías es descendiente de David. El mismo Jeremías escribirá en su texto, Y a partir de allí se comienza el anuncio del profeta refiriéndose al Mesías. Así nos lo muestra el Antiguo Testamento. Ahora la cuestión se traslada a la persona de Jesús. Por eso el evangelista San Marcos, como otros autores, aplican a Jesús las palabras del Salmo 110, que se atribuye a David. Él actúa bajo la influencia del Espíritu Santo. Con una visión de futuro, David preanuncia la entronización de Cristo a la derecha de Dios, en su condición de Mesías. En varias ocasiones escuchamos esta aclamación, Hijo de David, ten compasión de mí, porque ese es el Mesías, y ese es Jesús. Mesías significa ungido, significa salvador. La pregunta es, ¿tú crees en ese salvador? ¿Tú vas al templo a aprender de ese ungido? De lo contrario, qué triste es entrar a un templo a perder el tiempo. Decía mi abuelo, el tiempo perdido lo lloran los santos. ¿Cuántas lágrimas derramarán muchos, o tendremos que derramar nosotros, por tanto tiempo desperdiciado? Hoy te invito a que tomes la Biblia, leas la palabra, la medites con tu familia, y aprende de esta cuarentena. Pero aprende cosas buenas, de lo contrario, también lloraremos por esta cuarentena, por haber perdido el tiempo. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.